Este año, como cambios importantes con respecto a años anteriores, hemos puesto énfasis en la señalización de todos los servicios que están ubicados en la feria, aunque consideramos que es importante informar a la ciudadanía los parkings que están habilitados, señalizarlos de forma correcta para que los visitantes que vengan a visitarnos tengan fácil acceso a ellos. Importante también la señalización con respecto a las distintas áreas que hay como zona de restauración, importante tema de ludoteca para niños, tema de automoción, todo bien señalizado y marcado. Importante también los aseos que se han habilitado para minusválidos, que hasta otros años no contábamos con ellos, este año sí. Importante también la señalización de estos aseos. Otra de las mejoras que hemos hecho con respecto a la edición del año anterior es que hemos habilitado también la zona de la calle Rey Don Jaime, donde el año anterior no habían expositores, este año se han ampliado con nuevos expositores de automoción, placas solares, camiones también. También se han cambiado algunos expositores, pues trayendo en lo que es la parte de las casetas, tanto de alimentación como el resto de comercio, pues expositores profesionales, tanto como asociaciones del municipio y comercios, y luego el resto de atracciones para los niños que continúa igual. Y creemos que este año, con respecto al año anterior, hemos ido incrementando un poco esas mejoras y no cabe decir que esperemos que para el próximo año estas mejoras se vayan incrementando, se vaya incrementando el número de expositores que les sea atractivo venir a vender a nuestra feria de San Isidro. Esta 29 edición de la feria de San Isidro es muy importante para vender el nuestro turismo interior, ese turismo interior que tenemos tan chulo, tan patrimonial como festivo, como quieran o no, estamos viendo ya los carreros desde el buen matrimonio plenos, ya no de gente del pueblo, sino de gente que está visitando la comarca y de la provincia, y viendo también todas las actividades y actuaciones que tenemos ya de buen matrimonio para incentivar ese turismo que tan nos interesa para el pueblo de Castella. Estamos en la 29 edición de la Fira de San Isidro, tenía que ser la 31 edición. Los dos años de pandemia nos han pasado factura porque no nos va a ser posible hacer los dos años de pandemia y bueno, no obstante, estamos viendo que este año va a ser prou espectacular por la afluencia de gente, ya que el tiempo hoy ha eixido, no obstante, ahir van tener un impasse de la pluja que va haber, dos o tres horas de pluja, que va impossibilitar que algunos actes se hicieran por la noche. No obstante, esperemos que mejora y que venga más afluencia de gente. Podremos contemplar muchísimas novedades e innovaciones que n'hi ha en esta edición de la Fira, desde un porrat, que es un mercado tradicional y una festividad tradicional valenciana, hasta nuevos expositores que han venido en nuevos productos, todo esto en una superficie de unos 30.000 metros cuadrados. S'han ampliat les carrers perquè en la passada edición hi ha hagut alguns carrers que no estaven ocupats, però en guanyan han vengut nuevos expositores i han incrementat considerablement el número d'expositores que n'hi ha en la Fira. Com a novetat, que la Fira anirem millorant-la progressivament, que han incorporat, per exemple, servicis de primer auxili de dos parelles de persones que van passejant per tota la Fira per si hi ha alguna emergència que atendre. És una novetat important, també n'hi ha impuls d'informació marcats, n'hi ha zones d'aparcament marcades, tot per a millorar la informació a les visitants de la Fira i que tinguin més comoditats i més servicis a la seva disposició. En convidem a totes les poblacions de la Rodalia que vinguin a veure-nos i a través d'internet també es podrà veure gran part del que està passant aquí, però si venen van a disfrutar. Tenim un mercat medieval que també és digne de visitar i de veure i crec que la gent no va quedar indiferent. Les esperem a tots que vinguin a acompanyar-nos i a gaudir del que així estem oferint. Fins demà!